¿Qué es el objetivo de este visualizador? Básicamente el objetivo de este visualizador es de poder visualizar, valga la redundancia, a nivel departamental y por estrato de productores de cría bovina para carne, las principales limitantes al resultado de destete, que es nuestra principal variable junto con el peso de faena, en lo que es reproducción la principal variable a mejorar, dado que estamos rondando hace más de 40 años, que tenemos datos, el 60, 62, 64% depende del año, y queríamos saber si ese número es igual en todo el país específicamente, y si las limitantes a ese resultado es igual en todo el país, y si es igual para todos los individuos, o sea, para todos los tamaños de productores, por eso trabajamos con estratos también. Es tener un diagnóstico claro para que mejore la eficiencia reproductiva de nuestras vacas, no para tener más vacas, sino para que nuestras vacas nos den más terneros, y por ende, más animales para faena, y lograr mayor cantidad de animales en condiciones de ser faenados, y el paso siguiente, que no está en este mapa, pero sí es una estrategia del Ministerio, y de todo el INTA y de todo el sector, es lograr que esos animales sean más pesados, la otra gran variable que hace y define a la producción de carne, animales jóvenes, pero de 500 kilos. Tenemos animales de carne de calidad, para todos y todas, pero el primer paso que necesitamos es tener un ternero, esto responde a eso, a lograr, o por lo menos tener un diagnóstico claro de cuáles son las principales limitantes para lograr más terneros. Con un diagnóstico claro vamos a tener certeza en las herramientas que tenemos que utilizar. De eso se trata el objetivo del trabajo, y en el proceso lo realizamos justamente con lo que entendemos son los que más sabemos de parte del Ministerio, y los que están en territorio, que son los técnicos de INTA, se hizo todo el desarrollo y elaboración de cómo llevar adelante el relevamiento de esta información a nivel regional en todo el país. Objetivamente lo que se termina logrando al final es un mapa, que se armaron cuatro grupos, grandes áreas de temáticas, de sanidad, forraje, infraestructura y gestión de empresa, y dentro de cada uno de esos grupos se definieron las limitantes tecnológicas posibles, para que se haga la encuesta. Y por ende también las principales tecnologías que pueden mejorar o superar esa limitante. Se definió todo eso, se hizo toda la encuesta, luego relevamos toda esa información para generar una gran matriz a nivel país, con detalle a nivel departamento de partido, y todo esto luego se georreferenció con una técnica del Ministerio, Honora Lusioni, que es la que hizo el pasaje de toda esta información en Excel a un mapa, que es lo que está disponible en la página, donde uno puede hacer la consulta por estrato y a nivel departamento cuál es la limitante dentro de cada área de estas cuatro que mencioné, o un quinto mapa, que son las principales limitantes de todo junto, digamos. Por lejos, cuando uno mira el mapa, ve muchos tonos verdes cuando usa el principal, porque las forrajeras son las que más se repiten cuando hay que distinguir de todas cuáles son las principales. Obviamente este mapa está hecho mucho antes de los incendios, ¿no? No, claramente el impacto es enorme, la provincia de Corrientes, a nivel stock no más, si yo saco la actividad tambo de los 53 millones y pico de vacas, de bovinos que hay, si saca la actividad tambo es la segunda provincia de cría del país, después la provincia de Buenos Aires, con lo cual el impacto en Corrientes para lo que es la actividad de cría es muy importante. La realidad es que las estimaciones que estamos viendo es que la provincia va a tener que bajar una carga entre un 30 y un 40% de la carga animal, que va a tener que ajustar vía conseguir pastoreo o traer forraje para mantenerla, principalmente no solo por los incendios, sino principalmente por la sequía. Más allá del incendio en sí, estamos hablando de 200, 300 mil hectáreas ganaderas, ¿no? Hablamos de 900 mil quemadas, si no recuerdo mal el número, pero se está hablando de un movimiento de un millón, un millón, 300 mil cabezas que hay que, de alguna manera, sostener o vía pastoreo por fuera de la provincia, porque le bajó claramente la oferta forrajera o consiguiendo alimentos de afuera o vendiendo y lo más probable es decir, los productores van a ir por un mix de todas estas variables en función de las circunstancias particulares. Desde el Estado del Ministerio estamos trabajando con el tema de los créditos, salieron también con el tema de la emergencia y, bueno, todas las herramientas, pero la realidad es que fue tan masivo la seca y el impacto que, nada, son todos paliativos tratando de superarlo. Esperemos, Dios quiera, se acomoden, por suerte, lluvios, se pararon los incendios y ojalá rebrote rápido el pasto.